... ...es el instante preciso en el que se ha puesto la primera vacuna contra el coronavirus en Valladolid... ...ha sido a Juana Ribón, una mujer de 79 años de Medina del Campo... ...que está alojada en la residencia El Fontán de Nava del Rey. Buenas tardes, esas imágenes se acaban de ver y se han producido en torno a las 10 de la mañana. Minutos antes, los sanitarios han llevado las vacunas hasta allí. Vacunas que estaban almacenadas en dependencias de sanidad en Valladolid Capital. Y siguiendo todo el proceso ha estado Ana Martínez. Ana, buenas tardes, cuéntanos qué han dicho las primeras personas en vacunarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues han dicho no sentir demasiado dolor. Todos ellos estaban tranquilos y muy contentos de ser los primeros en recibir esta vacuna contra el coronavirus. Han sido 88 los residentes que han recibido la vacuna y 40 trabajadores, todos menos una embarazada. Juana, la primera residente que ha sido vacunada, ya sabe lo que hará cuando reciba la segunda dosis... ...y sepa si está o no inmunizada. Pues tengo que seguir aquí, porque me tienen que operar de una pierna. Y como está el COVID, pues no nos operan. Están viendo imágenes en directo de la Administración de Lotería número 5 de Valladolid, situada en la calle Aurora, junto a la carretera de la Esperanza. 125 décimos de Lotería del Niño han salido de aquí, pero no aparecen. En unos minutos les damos más detalles. Y es un día muy especial para una joven que vive en Valladolid y que se ha pasado toda la mañana de compras. Es la ganadora del sorteo del árbol de los deseos, que ha estado comprando numerosos regalos típicos de Navidad para la familia. Nosotros no somos mucho de Reyes Magos, sino de Navidad. Entonces, como en Navidad no pudimos hacer mayor cosa, pues claro, al final me dan este premio, o se lo dan a la niña, pues para todos en casa hay regalo ahora. Al final de la noche sí que hubo partido de la Liga de Fútbol en Cádiz, entre el Cádiz y el Real Valladolid. Empatamos a cero. Eduardo Blanco, muy defensivos, poco fútbol, la verdad. Hola. ¿Qué tal, Óscar? Efectivamente, empate a cero en el marcador de un partido que dejó la sensación de que se dejó escapar la victoria del conjunto Valli-Soltano. No obstante, no estaba disgustado del todo el técnico Sergio González. El partido me ha dejado con sensación a que me luce, no te voy a engañar. Yo creo que esa primera acción, en ese minuto uno, hubiera cambiado el partido sí o sí. Yo creo que es un gol que deberíamos haber metido. La primera parte del equipo ha estado sólido, ha estado fiable, ha estado serio. En un partido, en un campo muy complicado, donde se exige mucho a nivel defensivo. Y avanzamos las previsiones del tiempo, que indican que mañana tendremos un día lluvioso y con posibilidad de ver la nieve por la noche para despedir el año. Temperaturas frías en general. En unos minutos, la previsión al completo. En torno a las 10 de la mañana, media hora más tarde de lo previsto inicialmente, se ha puesto la primera vacuna contra el coronavirus en Valladolid. Como ya les hemos avanzado, ha sido a una mujer que vive en la residencia El Fontán de Nava del Rey. Y hasta allí volvemos en directo. Ana Martínez, cuéntanos cómo ha transcurrido la mañana. Pues las vacunas han llegado aquí a las 9 y 20 aproximadamente de la mañana, 10 minutos antes de lo previsto, aunque no ha sido hasta las 10 de la mañana, como bien dices, cuando se han realizado los pinchazos a los pacientes, a los residentes y también a los trabajadores. El equipo de vacunación llegaba nervioso, aseguraba que toda la noche habían estado intranquilos por la responsabilidad que suponía llegar hasta aquí, con esas primeras vacunas que han llegado hasta Nava del Rey, de toda la provincia de Valladolid, aunque durante el día también se van a estar vacunando en otras residencias de Valladolid. Han sido 88 los residentes que han recibido esa vacuna y también 40 trabajadores, todos menos una mujer que está embarazada. Lo recibían con mucha alegría, con mucha ilusión. Estaban deseando que llegara este momento porque han vivido un año muy duro, casi completamente confinados, sin haber podido ver a sus familias apenas a través de un cristal o a través de videoconferencias. Hoy aquí es un día de fiesta y es un día histórico, han dicho. A las 9 y 20 de la mañana, 10 minutos antes de lo previsto, llegaban las ansiadas vacunas a esta residencia de Nava del Rey. El equipo encargado de custodiar y administrar las dosis ha vivido el momento con mucha intensidad. Pues con mucho nerviosismo desde ayer, con mucha responsabilidad porque creemos que estamos viviendo algo importante para nuestra área, para nuestra región y con muchas ganas de que salga todo bien, que no haya ningún problema, que estén nuestros ancianos correctamente atendidos y muchos nervios, personalmente muchos nervios, mucho sueño y muchos nervios. Juana Ribón, de 79 años y natural de Medina del Campo, ha sido la protagonista del día, la primera en recibir la vacuna. No estoy nerviosa ningún día. Además de tranquila, estaba bien preparada de peluquería para la ocasión. O sea, me tienes que sacar guapa. Es mi vida, hijo. A pensar yo de una cosa de estas. Otros 87 residentes de este centro también se han vacunado hoy, además de 40 trabajadores. Todos, excepto una embarazada. Todos estábamos esperando por la vacuna, con mucha ilusión, por habernos elegido los primeros. Han vivido, dicen, un día histórico, tras un año muy duro. Trabajando con mucha dedicación, con mucha implicación de todo el personal, con mucho sacrificio por los EPI, intentando preservar a los residentes lo máximo posible. Nosotros prácticamente no hemos tenido vida de casa al trabajo y del trabajo a casa. Un 2020 que, a pesar de todo, llega a su fin con la mejor de las noticias. Pues además de esta residencia de Nava del Rey, que ha sido la más madrugadora, hoy hay varias residencias de Valladolid que también han empezado a aplicar la vacuna. Son Vallesol, Centro Obregón, Esperanza, La Arbolada, Los Ángeles y La Merced en la capital y la del Villar en Laguna de Duero. Según los expertos, las vacunas pueden producir reacciones leves en una de cada 10 personas que se la pongan. Después de este pinchazo, la mayoría sentirá el brazo entumecido. Hay síntomas de fatiga, hay síntomas de cansancio, en algunas personas se puede producir un poco de fiebre. Pero serán efectos secundarios breves. Estos síntomas pasan pasados uno o dos días tras la inyección. Esas reacciones serán más frecuentes entre los menores de 55 años. Las personas con alergias graves a algún alimento o medicamento oral sí podrán vacunarse. Vamos a estar durante unos cuantos minutos bajo observación. En caso de que apareciese alguna de estas reacciones, hay un tratamiento. Y quienes sufran alguna alergia leve... Frente al polen, frente a los ácaros, frente a frutos secos, no son alergias que en principio nos van a afectar. Ya saben que a este pinchazo le seguirá otro a los 21 días. Ser consecuentes, ser responsables y tratar de concienciarse de que las dos dosis son importantes y necesarias. Las vacunas se van a administrar a mayores de 16 años. En embarazadas y lactantes todavía no hay datos suficientes para conocer sus efectos. Pues según los datos que acaba de anunciar la consejera de Sanidad, la incidencia de contagios por coronavirus en la provincia de Valladolid se sitúa en 116 casos por cada 100.000 habitantes, lo que hace que estemos en un riesgo moderado. Preocupa la situación de Valladolid Capital, de Laguna de Duero y de algunos pueblos del norte de la provincia. Por eso, este sábado a las 9 de la mañana en la Plaza Mayor de Villalón de Campos se va a hacer un cribado masivo para los vecinos de todos los municipios de esa zona. En municipios como Aranda de Duero, Ávila, Laguna de Duero, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Vamos a poner en marcha la realización de pruebas de antígenos a gran escala, es decir, poblacionales a los vecinos de Sepúlveda, en Segovia, y este fin de semana se realizarán a los de Villalón de Campos. Hay 125 décimos de lotería para el sorteo del niño del 6 de enero que están perdidos en algún punto entre Valladolid y Pontevedra. Los décimos han salido de la administración número 5 de Valladolid, situada en la calle Aurora, en el barrio de La Farola, pero no se sabe dónde están. Hasta allí nos vamos en directo. Javier Aguado, buenas tardes. ¿A cuánto asciende el montante de la lotería perdida? Quedad, buenas tardes. El importe de esos 125 décimos extraviados asciende a 2.500 euros. Fueron comprados en esta administración de loterías de Valladolid y enviados a Puentearias, en Pontevedra, pero finalmente el paquete nunca llegó. Algo que preocupa y mucho a Miguel, su comprador y dueño de una cafetería de ese municipio gallego que quería repartir los décimos entre familiares, amigos y clientes. A una semana del sorteo extraordinario del niño, con los últimos tres décimos de su número, ha comprado los últimos tres décimos de su número por si finalmente la suerte le sonriera. En los dos años que lleva Jorge al frente de la administración no le había pasado nunca. Quizás por el tema de muchos envíos y tal, pues se habrá extraviado por eso mismo y bueno, será por el trabajo. El Barras de Picas, en Pontevedra, compra cada año lotería. Este año se hizo con 125 décimos de la lotería del niño para familiares, amigos y clientes. Una vez realizada la compra y tramitado el envío, el 23 de diciembre recibió un mensaje de correos confirmando su envío. Días después, y preocupado por la tardanza, contactó con la empresa de envíos donde le comunicaron que su paquete había sido extraviado. Estamos a cada hora llamándonos, pues a ver si él lo ha encontrado, si yo lo he encontrado en Valladolid, a ver dónde está ese paquete, ¿no? Porque hoy es lotería y con estas cosas, pues puede valer una cosa, puede valer diez veces más. A una semana del sorteo, el propietario se ha hecho con los últimos tres décimos por si toca. Un número, el 18.551, que espera ser encontrado. A la que se puede decir casi que le ha tocado a la lotería es a Estefanía, que ha cumplido con la tradición de gastarse 6.000 euros en compras al haber sido la ganadora del concurso del Árbol de los Deseos. Desde la organización dicen que a pesar de las circunstancias la participación ha sido masiva, tanto de establecimientos como de clientes. Eso sí, ya piensan en darle una vuelta e introducir algún cambio para el futuro para que el sorteo siga siendo un referente. Estefanía ha sido la encargada de realizar las compras en nombre de Elena, la ganadora más joven de la historia del concurso El Árbol de los Deseos. 17 días de vida y aunque la abuela introdujo unas ocho papeletas, en una puso el nombre de la nieta que ha sido la vencedora. Estefanía se sorprendió mucho con la llamada. Claro, es que me preguntan por mi hija y digo, pues será el médico o algo de esto, no sé. Pero claro, ya llega y me dice, soy el alcalde de Oscar Puente, y yo como, ok, vale. Al final te quedas como mudo, sin palabras, ¿no? Y con la ayuda de sus padres ha procedido a gastar los 6.000 euros. Ha habido adquisiciones para todos y aunque son más de Papá Noel, este año los reyes serán más magos que nunca. Juguetes para la peque, de muchas edades, perfumes, joyas, cosas para la bebé en plan de prenatal, de la tienda de prenatal, pañales, leche, biberones. Satisfacción desde la organización que ya piensa en introducir algún cambio para años próximos. Con ganas de darle una vuelta para, bueno, al final uno tiene que ir avanzando y dinamizando este tipo de concursos que están muy arraigados, pero que sobre todo lo que ponen de manifiesto es el interés del pequeño comercio, la profesionalidad. Al final han participado 700 establecimientos y en los buzones han recogido un número de papeletas similar al de años anteriores. Anoche pudimos ver un homenaje a Miguel de Libes en el Teatro Calderón con una obra que se repite esta misma tarde. La compañía La Quimera de Plástico ha conseguido representarla antes de que se acabe el año de tributo al escritor. Son los instantes previos a la función. Soy como un árbol, una aproximación escénica aún grande de la literatura. Un homenaje a Delibes y entonces, claro, se nos sirve el año y lo veíamos peligrar. Esta obra programada inicialmente para finales de mayo ha sufrido tres cancelaciones en Valladolid a consecuencia de la pandemia. Llega a In Extremis cerrando el año Delibes. Los ensayos habían empezado en marzo. En aquel momento nos suspendimos ensayos, pero pensamos todavía que llegaríamos a mayo. Pero no llegaron. Soy como un árbol pudo estrenarse en octubre en Zamora mientras la compañía vivía momentos difíciles. Nos ha preocupado mucho de no dormir porque nos veíamos que las fechas se echaban encima, los ensayos se iban retrasando, los dineros no llegaban porque no arrecinábamos. Con aforos reducidos, baile de fechas e incertidumbre máxima, el espectáculo de este canto a Miguel Delibes continúa. Por supuesto, porque el arte es vocacional. O sea, no se entiende un médico, por ejemplo, que dejara morir un enfermo. No se entiende un artista, un actor, que deje morir el arte. Soy como un árbol es una coproducción de dos compañías y de dos disciplinas, el teatro y la danza. Arte multiplicado en tiempos de dificultad para el artista. Llega ya Eduardo Blanco con toda la actualidad deportiva y la resaca de ese partido de fútbol que se jugó anoche entre el Cádiz y el Real Valladolid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!